¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Se chingaron! ¡No! Sacrificio Hay que tronarlo enfrente de algo wey Se va a cebar el wey Aquí A ver, pégales, pégales, pégales ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! Se puso bien jarioso wey Y con gusto Toma más Facer Faltas tú nada más, Facer, por favor Estamos... Vamos, Facer, vamos Confía en ti, confía en ti, Facer Está en desmedio, wey ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡Ja, ja, ja! Nomás lo vi teletransportarse así, se oyó en esto, wey ¡Uy! ¡Se pudo! ¡Vamos! ¡En tu cara, Jochinimpa! ¿Te tiro? No, no, no ¡Lo tiro! Cien bits y lo tiro Mamá, y nadie va a donar cien bits, no mames ¡No mames, hijo de perra! ¿Qué hiciste? Eh, mi dios, al final has de dar... Es el cáncer de coño Ah, cierto, a ver si no... ¿A quién le daríamos host? Deja ver si Churro o alguien sigue en stream y ya Te doy, te doy host Primero, a ver, ¿ya quieres que me vaya, hijo de tu puta madre, o qué? A ver, ¿por qué quieres que dé host, carteras? ¿Por los puntos o porque te interesa que apoye a otros cabrones? Y los otros cabrones que se los lleven la verga ¡Ja, ja, ja! El carteras, wey ¡Vámonos, puercas! Si llego, si llego, pinches putos... Si llego, si llego, si llego. ¿Quién dice que no llego, wey? ¿Quién dice que no llego? Mis huevos Dicen que sí Mis Mis Ay no sirve No sirve el alt F4 Ya Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar ¿Quién eres? Eh wey wey Contigo en la primaria wey No mames wey Eres el wey preto Que se cagó Exacto Eh wey ¿Qué onda? No mames ¿Qué onda wey? ¿Te la puedo chupar? Eh bro Ese Ese ¿Quién es wey? Es el Tu casa Bueno el tu casa Se ve bien cagado Con su casquito wey No mames Tu casa Tienes que pasar Para clasificar wey No mames Que se le desconectó Se le desconectó El pendejo Ay andale en Beatles Y me dice ahorita Se me fue la luz Wey Volví Se me fue la luz ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Chécate como pasa La primera esto Uah Uy 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 Papá A mi me dicen el weber Tomorrow Porque paso todo Sin leerlo Ay me caí Ya andaba Ya se andaba poniendo raro La neta si wey Pero quiero que todos Cantemos la de La de Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Cállate la verga Juan Pablo ¿Qué tiene? No es juego No pinche Abre la puerta No Abre la puerta No Ábrela No Ábrela Ábrela Ya la abrí pendejo Ya no quedas ahí Mira Pa' que veas Si Si Pendejo Si 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 Ahí te ves No No Devuélveme mi elevador Wey Devuélveme lo puto A la verga Te lo volaste wey ¿Creen que ha hecho un malo? Soy Franchisco A un dodo y lo dejó caer desde alto Fiu Ese Puto dodo pasó volando Mango No mames ¿Qué le pasó a Mango wey? No mames Maldita sea Switch Moment No estaba feca Wey El wey no puede cruzar eso No mames Oye Oye Madre Mango Apúrate El Mango Hay que reportarlo La neta Inactividad a la verga Reportado a la verga Mango Ay si lo sacaron Ja 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 ja